Hola chicas, bienvenidas al canal de Princesa Miel Vlog. En el día de hoy lo que les voy a mostrar es, para este San Valentín como debes de tener unos labios rojos y besables. Ya que vas a recibir muchos besos y tendrás que dar muchos besos de felicitación. Que mejor que unos labios rojos y besables. Yo voy a ocupar en esta ocasión este tinte labial que me vino en una de mis Itzy de la marca Elizabeth Maud. Pero ustedes pueden utilizar cualquiera que sea mate. Recuerden que sea mate y que sea la mayor cantidad de horas posible. También lo que pueden hacer es colocarse corrector. Luego de ello se colocan el lápiz delineador rojo. Un labial rojo. Se ponen polvos para sellar. Y luego se ponen un poquito de gloss. Y ya cuando el gloss se quita, lo que les va a quedar es unos labios rojos intensos y muy besables. Espero que este pequeño tutorial haya sido de su agrado. Denle deditos arriba y compartir. Espero que se puedan suscribir a todas nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Besitos.